El público, por una parte, y la sociedad en general, han utilizado el flamenco en una triple vía de rentabilidad económica, de rentabilidad política también, y de rentabilidad cultural, de rentabilidad social. Los artistas desde primera hora están vendiendo y comprando su arte. A mediados aproximadamente del siglo XIX nos hablan de una fiesta, de la juerga, de las reuniones. La juerga es una situación en la que una persona que tiene capacidad económica paga una serie de artistas. Los profesionales estaban disponibles en un colmado, en una venta, y el señorito llegaba y decía tú, 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 hoy, como si fueran a trabajar al campo. Ahí es donde se daba una relación bastante difícil de explicar, de amor-odio, de servilismo-amistad, de dominio y jerarquía-igualitarismo aparente. El flamenco, sobre todo en el apartado político, por llamarlo en relación con los asuntos públicos, ha sido un arma de poder. Bien porque se haya utilizado el flamenco, que es originaria y netamente andaluz, como un fenómeno generalizadamente español. Por ejemplo, el caso del franquismo, que utiliza el flamenco de una manera un poco contradictoria, lo oculta, por un lado, como algo despreciable, pero por otra parte se convierte en la fachada turística del régimen, en la fachada propagandística de la España pandere-til, por utilizar la expresión de Ortega y Gasset, creo. Y, sin embargo, este no es un fenómeno nuevo. Ya en el siglo XIX, pues, los propios gobernadores civiles, toda la política, utilizan el flamenco un poco a su antojo. Cuando interesa, se paga una fiesta para que vengan los reyes y la vean, y cuando interesa, pues, se cierran los locales, porque son locales de alterne, de prostitución y de mala vida. Los flamencos en aquella época éramos personas que servíamos nada más para divertir al señorito. Hoy día estamos dignificados, somos personas que estamos dentro de la sociedad, en el sentido como trabajadores, con nuestras nóminas, con nuestra seguridad social, pagamos nuestros impuestos como todo el mundo, y cobramos un sueldo como todo el mundo. Eso es lo que ha cambiado en el flamenco. El flamenco hoy día es un trabajo más, que no todo el mundo lo puede hacer, pero hace 30, 35, 40 años, éramos el instrumento de diversión del caciquismo.